Música 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 ¿Quieres escuchar con esta vaina? Música 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 riesgo música 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 Feliz cumpleaños Miguelito, te va a mandar 15 felicitaciones de parte del gato de las 15 vidas. ¿Quién? No, no, no. Suave que esto es bajo perfil, calor, esa es bajo perfil, suave. Eso no se puede hacer, estamos pasando la vida aquí suave, se va a perfil. Vamos a celebrar el cumpleaños de los marines, esto va a ser algo increíble. Y él supo que se robó mi nombre. ¿Tú estás listo para ver eso? El primer artista. Tienes que aparecer en la artista tú, parece esta blandita ahí. O sea, me siento bien contento que están toda la gente en el cumpleaños de los marines. ¡Ey! ¡Que nos vamos a ver plena! ¡Vamos 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 a darle chance a los muchachos nuevos que vienen subiendo! El pelado Mick Green100, ven acá. Ven acá, ven acá. ¡Para que la gente no vea! A toda la gente que está acelerando del cumpleaños de los marines, para que lo vean. ¡Micky Rata! Te dirán que vas a cantar fantlas. El pelado dice que a cantar fanta. ¡Vamos joking! y yo sí con el show como ustedes Miki Raza tú estás listo, no sabes lo que aprendemos hoy voy a presentar a un Fred es pata viajando a nivel del mundo mi hermanito Oscar amenaza tú ves a mi me está listo Oscar tú estás listo o que ¡Ey! de un juego ¿Cómo te dirías? ¡Ey! ¡NDC! 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 ¡La F***, ¡Casa! ¡No, no, NDC! ¡El día real! ¡Chiqui chiqui choco choco! ¡Capa! ¡Oy! ¡Oh, car! no te quedes ni patín fin y tú no estás viviendo patín no, ya no te vas a decir cara de grandao con ustedes mi hermanito Oscar amenaza después de luego con la ponchera, me voy a subir el techo de arriba y auto cúbame, suba la golpe, suba la golpe espérate, 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 vamos a empezar rápido feliz cumpleaños a la cumpleañera, Dios te bendiga, ¿sí? a los 300, a todos los guapas que están aquí atrás espérate, los guapas, a todos los guapas, ¿sí? ¿eh? ¡eh! vamos a hacer algo, es guapas, y una de las primeras, ¿eh? oye, oye, espérate, oye, 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 oye mañana hay huevo del barco y el regal y si o no, ahora vamos a hacer algo yo quiero saber, guapas, que hay más de mil personas, ¿sí? oye, cueva el barco y el regal y y y y y y vamos a calentar, vamos a calentar, vamos a calentar, vamos a calentar en el mar oye, a ti ama el nombre que ya no quiere más parte de la raf yo estoy sin confesión, se apaga constante me va a hacer que le no me escucha a su madre no tengo papel de Mayas y su mujer me aguelta ella te pega, el suelo de esto te pega oye, eso es que esto pero hay un fran que me llamó Anant Un artista internacional romántico No me había sido cara amenaza Cuando tú te vayas con su Pucatro Tú tenías que andar de algo romántico a la que hable Y dice el copo así Yo te di mi vida y mi amor Te entrene toda mi alma Te di mi corazón Y te diré tus palabras Y ahora puedes con ti Que más poquista tu eres Yo no sé que tú me hiciste a mí Quiero el olvido de ti Déjela mi amor Eso es lo que quiero decir Y ahora puedes con ti Yo te doy un amor Y no me hiciste Me lo envío así Cuando tú cortes esta vaina Tú tenías que abajo Y yo todo allá arriba El día así Caza El paname huele encima Chantí A la mujer de marido Y yo para mí Ya no hay tiempo Para partir Ahora que tú Acaba de llamar El dictario Y me ha ido así Ahora me pides Que yo me marche En tu vida Te entreneco un vestido Una vestida Para ti No sé qué hacer Pero tú me hiciste a mí Te acompaño ¿Estáis Navidad? ¿Estáis Navidad? ¿Estáis Navidad? ¿És Navidad? Ven a毒 Así que va Exacto Chantí No más El este Nos hablamos ¿Tú vas a vivir? Bueno, como lo habéis visto, no abundan las que ya que me dicen. ¡Hej! ¡Hej! Claro, estamos contra el tiempo. Así que estamos pasando la bien, no hacemos respeto. Una vez que somos 4, vamos a hacer los gigantes nuevos que la están haciendo. No es la masquera que se para que hace algo. Tienen los puestorriqueños y cobran 50, 100, 200 mil dólares, uye, ¿no es todo? ¡Así, están plenos en el record nacional! voy a presentar las 15 vidas el gato de las 15 vidas a mi hermano y y toda la bomba atrás atrás aquí aquí aguantalo aguantalo Oscar Amenaza Offi Dj Bo ahí van a salir todo lo que está saliendo aquí acuerdame como es la vaina Chichoco Chichichichoco 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 En Vía Real Oscar estoy bravo contigo ¿Por qué? Porque yo te di a ti que no le diera a mi viejita que yo venía para acá ¿A quién? Yo te di a ti que no le diera a mi viejita que yo venía para acá para los clubes Se me salió Pero yo hice una encuesta en Facebook Oye, oye yo hice una encuesta en Facebook ¿Y qué pasó? Oye yo hice una encuesta en Facebook y dice que la racataca crulea más sweet que la yeyesita se me salió ¡Vaya el caso! ¡Supu! 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 Tengo 15 mujeres en 15 naciones, 15 mansiones, 15 habitaciones, 15 Jordans, 15 octones, 15 veces así que no usamos, tengo 15 secretarios en una mis acciones, 15 bandas para mis transacciones, 15 MCD para mi, 15 DJ que suena mi, tengo 15 casos en la pista al día, 15 abogados en la pista, 15 veces, la personas todo, 15 contacto, 15 universitarios terminando la estrella, 15 de ella es he decisión, 15 veces así que no volamos. ¡Y, si yo no tuviera mano japanito, porque en vías reales ya no cor好吧! ¡Ella se la tira que está buena! ¡Yo másnio de la Casa!!! ah el día real hay otra cita que enviará el primo mío eso no es lo que se levanten Dice el amante que no se va Conte el marido, contra el marido Conte la muerte del marido ¡Que no vamos a sacar! Y en el pop Como yo soy, con la cruz de la muerte ¿Tú sabes que lo que es? Hasta la muerte, muerte, muerte O para la amenaza Hasta infinity Por la manera del gesto Dice así El tiempo de verano Yo no quiero chingar Y el que va a buscar en mí Que se vaya para la pinta Esta es la última noticia Está buscando a quien llamar Dice que me lo quiero Que soy asesino Y no hay que en la verdad Oscar Tú sabes el problema Que yo tengo con quien Ya lo correa, lo correa Yo tengo el problema Cuando el marido Está cambiado con tuyo Porque ella me chateó Cada rato Pero yo tengo un día con ella El mamá me chateó la otra vez Yo le dije así es Recuerda que tenemos una cría Y yo me contato todavía Pero ella me pone perdida Y para que te recorra yo me meto todavía Recuerda que tenemos una cría Y yo me contato todavía Pero ella me pone perdida ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Dios promesa.